Hola amigo adulto, ¿qué tal estáis? Hoy quiero hablar, que no sé si ya lo comenté, quiero hablar de una cuenta bancaria, un banco que está en Inglaterra, pero es una cuenta online, ¿vale? Pero bueno, tiene el IBAN inglés, ¿ok? Y te envían a casa una tarjeta, una tarjeta esta, Revolut, ¿ok? El banco se llama Revolut, y por registrarte, yo te dejaré el link aquí, por registrarte, nos paga los dos quince euros, ¿vale? Ahora mismo quince, luego no sé si cambia la política, pues espero que no, pero bueno, y es muy muy buena porque tiene cero comisiones para hacer el cambio, si uno viaja, tiene cero comisiones para hacer el cambio de moneda, luego tiene, puede sacar doscientos euros en el cajero, y me parece, si no me equivoco, son cinco mil pagando con la tarjeta física, ¿vale? Cinco mil, no sé si son cinco mil en total, menos doscientos, o seis mil, menos doscientos, no recuerdo, pero en la página, ¿vale? Puedes ver todo, y la verdad que me encantó, me encanta mucho, y es muy muy cómoda, yo la llevo desde noviembre, creo que la tengo, ahora la utilizo solo para, para, digo, más para ahorro, ¿vale? Más porque utilizarla, la utilizo más para ahorrar dinero, y, 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 y nada, luego ya la utilizaré cuando empezaré a viajar, eh, voy a pagar una cuota mensual para tener el, un trato VIP, ¿vale?, en el aeropuerto, hay un médico, luego también, dependiendo de lo que paga, te devuelvan un porciento de los gastos, entonces, la verdad, me encantó. Lo que hay que tener cuidado es hacer transferencia, si no me equivoco, de la Revolut a un banco de España, ¿vale? Porque dice que me cobraron, me parece, dos euros, ¿vale? Mientras, del banco de España a la Revolut con, 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 con tu tarjeta del banco, le das, eh, le das, eh, le das, eh, ingresar el dinero, y, altruamente entra, ¿vale? Pero, repito, no, al revés, te cobran dos euros, ¿vale? Entonces, no, no compensa, ¿vale? Lo que se puede hacer es ir al cajero, sacar el dinero e ingresarlo en la cuenta española, ¿vale? Pero no, no hacer transferencia, ok, eso sí que, que tiene algunos gastos, ¿vale? Pero, puedes leer todo lo, todo en la web, ¿vale? Aparece todo. Entonces, eh, Revolut, ¿ok? Una visa, eh, dejaré mis datos aquí abajo, y así que, aprovechad así, nos van, nos da 15 euros. ¿Cómo se puede, cómo se hace? Una, eh, pinza en el link y tiene que ingresar 10 euros, que eso no, no lo cobran, ¿vale? Pero eso es para pedir la tarjeta. Una vez que tenéis la tarjeta física, eh, gastáis, eh, no sé, 5 euros, 12 euros, lo que sea, utilizando la tarjeta, ¿vale? Vais al super, utilizad la tarjeta. Una vez que la utilicéis para comprar, automáticamente os dan los 15 euros. Llega una notificación y tenéis los 15 euros para gastarlo donde queráis, ¿ok? Entonces, eso es todo, ¿vale? Venga, chao. Gracias. Gracias. Gracias.